¡Vamos Tigres! ¡Vamos! ¡Más un nuevo rumbo! Tigres de venir necesita de nuestra ayuda. ¿Será que nosotras podremos decir para el mensaje? A ver, ¿será una nueva jugadora? Sí. ¿Qué posición creen que juegue? Juego me haces vibrar. ¿Jugaba en México? ¿De qué liga vendrá? Cuando el volcán pones en erupción. Bueno, mejor se las presentamos. Universidad. También el orgullo de mi Nuevo León. Juega con narra siempre por ganar. Porque otra vez te quiero ver campeón. Dale Tigres. Dale Tigres. Hola, soy Erika Rodríguez, la nueva jugadora de Tigres de Menino. Estoy lista. ¡Vamos pronto! Tres orgullo de nuestra ciudad. Lo incomparable siempre alentará.